amigos y amigas coleccionistas bienvenidos a otro vídeo aquí rapidín rapidín estamos en austin texas aquí festejando un bonito día con la familia este hermoso nissan skyline 2000 gt rl lvwk muy bonito muy padre ahorita me salió un rapidín para hacer un vinito rapidín vamos a meternos muy bonito les deseo un buen sábado feliz cumpleaños a mi sobrinita luna estamos aquí celebrando en austin texas baby yeah very beautiful austin texas what a car man check that out so saludos a todos también quería hacer un vídeo especial es un día especial porque ahora vamos a pegar los 300 suscriptores 300 subscribers thank you guys a lot bottom of my heart like to leave all those comments so thank you all happy birthday luna and i wish you all a best saturday peace say happy birthday to your cousin happy birthday peace happy birthday como pueden ver se puede apreciar este cochecito este nissan que bonito ahí están los focos de enfrente me encanta lo que están las puertas ese pedacito negro y las llantas negras de los rines es muy cool casting that baby blue or that blue and the black trim on the rims very cool this is a very awesome casting it has some letters right there on the top of the windshield very cool casting I recommend you if you guys see this one pick it up it is bad ass very cool just put it on the nose and the video and the most a la próxima pasana bien y mucho suerte en la cacería have a good one y'all take care and good luck in the hunt see you in the next one peace you